Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? Una nariz nueva. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! Así que eres tú. ¿Por qué estás usando eso? Mamá cortó mi cabello mucho y no quiero que me vean, porque se reirán. Estoy segura de que no. Quítatela. Bueno, todos tenemos días con el cabello mal. Hermanas, siempre te dicen lo que no tienes que saber. Rabú, ¿qué tienes ahí? ¿Una zanahoria? ¿Y dónde la sacaste? Vamos, averigüémoslo. ¡Yo, yo! ¡Vámonos! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¿Por qué no vienen a jugar con nosotros? ¡Sí! ¡Este es un juego muy divertido! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Qué diversión! Pues, parece que alguien no piensa lo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Y yo soy yo, su hermano! Yo soy Charlie Friolento. ¿No te gusta jugar hockey? Prefiero observar. ¿Ah? ¿Por qué usas esa bufanda tan grande? No hace tanto frío. Es un poco penoso. Perdí mi nariz y temo que los otros van a burlarse de mí. ¡Ah! Estoy segura de que no lo harán. ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Mira! ¡Esto es ridículo! ¡Ahora vámonos ya! ¿Lo ven? ¡Se los dije! ¡Alégrate! Creo que nuestro perro Ragú encontró tu nariz. ¿La encontró? ¡Esto es genial! Ya siento que puedo ver mejor. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ragú! ¿Qué sucede? Las nariz son buenas. ¡Pero era la nariz de Charlie! ¡Ah! Hasta ahora me lo dicen. Estoy segura de que podemos encontrar otra nariz. ¿En serio? Las narices no crecen en los árboles. ¡Ay! Estoy segura de que traigo una botana extra por aquí. Ahí no es donde va la nariz. ¡Conozcan a mi hermana, la experta en narices! ¡Iu! ¡Ahora todo huele a banana! ¡Oh! ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Vamos a jugar? ¡Dime que vamos a jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Es perfecta! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Lánzalo! 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 ¡Oh! ¡Un hueso! ¡Lánzalo! 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 Lo mejor que puedo hacer es esconderme por ahí. Un muñeco de nieve sin nariz no es un muñeco de nieve. ¡Oye! ¡Espera! ¡No te rindas! Lo que tenemos que hacer es pensar juntos. Algo se nos ocurrirá. ¡Sí! ¡Así es! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. ¡No! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¡Me encanta tu cabello! ¿Qué? ¿El de ambos? ¿Tú no crees que mi cabello es muy corto? ¡No! ¡Es genial! ¡Listo! ¿Cómo las sientes? ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Brillante! ¡Mira! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Qué rara nariz! ¡Qué bien te ves! ¡Es una nariz radiante, Charly! ¡Qué bonita nariz! ¡Quisiera una nariz como la tuya! ¡Qué hermosa es! ¡Qué genial! ¡Es luminosa! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¡Escuchen todos! ¿Qué les parecería un partido de hockey iluminado? ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Adiós, Charly Violento! ¡Mantén limpia tu nariz! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Buen trabajo, yo! ¡Buen trabajo, hermano! Imagínate vivir sin tu nariz ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes? Quizá este corte de cabello no está tan mal ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.